El Buque Escuela Cuauhtémoc llegó a Barcelona dentro de su viaje número 35 y su cuarta circunnavegación desde su creación en julio de 1982. La segunda misión de este buque es llevar el mensaje de paz y de buena voluntad de México a los mares y países del mundo. Y esa misión se consolida en tierra, se consolida en tierra trayendo un pedacito de México a los diferentes países que visitamos en donde nos dejamos hacer sentir el color, el olor, el sabor, el sonido y el buen trato y la calidez propia de los mexicanos. La travesía del Cuauhtémoc se enmarca en los actos para celebrar los 100 años de la promulgación de la Constitución Política de México, el 35 aniversario del Buque Escuela surcando los mares y océanos del mundo, enarbolando la bandera nacional, y en España se suma los 40 años de establecimiento de relaciones con México. Este viaje tiene una duración de nueve meses y medio, a lo largo del cual visitaremos 15 puertos de 12 países. En sus 35 años de vida, el buque velero ha recorrido 705.012 millas náuticas y forjado 34 generaciones de personal de cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. Con información de Adela Maxuini, corresponsal en España, e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.